En esta cuarta unidad enfocaremos la alianza terapéutica en medicina, importante en las interrelaciones que tiene el profesional con el paciente. Y en esta oportunidad enfocaremos la relación médico-paciente. ¿Qué es la relación médico-paciente? La relación médico-paciente ha sufrido cambios radicales. Estuvo asignado por el paternalismo médico. Él decidía por el paciente. Ahora existe una relación más horizontal y democrática en la que el paciente participa y es fundamental en el proceso de toma de decisiones en beneficio de su salud. ¿Qué es la relación médico-paciente? El paciente se puede definir como una relación interpersonal con connotaciones éticas de tipo profesional que sirve de base a la gestión de la salud. Como nos dice Ernest von Leiden, solía decir a comienzos del siglo que el primer acto de tratamiento es el acto de dar la mano al enfermo y el médico es el primero de los medicamentos que él prescribe. Como nos menciona también Adolfo Francisco, que es aquella relación que se establece entre dos seres humanos, el médico que intentará ayudar al paciente en las vicisitudes de la enfermedad y el enfermo que entrega su humanidad para ser asistido. Existen formas de relación médico-paciente. Estas pueden ser clasificadas de diferente forma. La más utilizada es la que se menciona. La relación activo-paciente. La relación activo-pasiva. Se da con enfermos en estado de coma, en la que no le permite establecer una relación participativa. Tenemos también otro tipo de relación que es la cooperación guiada. Están en condiciones de cooperar en su diagnóstico y tratamiento, como ocurre con algunas enfermedades agudas. Podrías ser la neumonía y crónicas como la hipertensión arterial. Otro tipo de relación médico-paciente es la relación participación mutua. No solo es el cumplimiento del tratamiento, sino el control en discusión frontal de situaciones y actitudes relacionadas con la causa y evolución de la enfermedad. Al mencionar los modelos de relación médico-paciente, vamos a recurrir a la propuesta de Aragón. Él nos refiere que hay un modelo paternalista. La actitud autoritaria del médico que dirige las acciones indica que la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos tiene que ser acatado por el paciente. No tome en cuenta sus temores o opiniones. Otro modelo es el dominante. En este caso, es el enfermo quien exige o pide que se le realicen determinados procedimientos, diagnósticos o tratamientos. Generalmente es cuando el médico no tiene mucha experiencia. Continuando también este modelo de responsabilidad compartida, se mantiene una buena comunicación entre el médico y el paciente, donde se informa a este y a la familia, se aclara las dudas y se disipan temores. Y otro modelo es el mecanicista. Se lleva a cabo de acuerdo con disposiciones administrativas estrictas. Se sigue protocolos de manejo rígido. Generalmente son distintos los médicos que tratan al paciente, dificultando una adecuada relación médico-paciente. Existen riesgos de la medicina moderna en cuanto a la relación médico-paciente y una de ellas es el aumento en la tecnología, que disminuye el lado humano de la atención. Otro aspecto es el aumento en las presiones de tiempo, que disminuye el contacto con el paciente. Otro riesgo es el aumento de las especializaciones, disminuyendo las relaciones de largo plazo con los pacientes. Asimismo, el aumento de las expectativas de los pacientes en cuanto a información y o participación. Las tres primeras pueden resultar en una atención percibida como impersonal, aún deshumanizada. El cuarto factor, especialmente cuando se combina con los otros tres, puede resultar en una significativa insatisfacción del paciente, con sus riesgos asociados, quejas, cambios de médico, incumplimiento de las indicaciones y hasta juicios de mala praxis. El dilema ético tiene lugar cuando los principios que se pretende defender entran en conflicto entre ellos, de tal forma que cada uno solo puede ser protegido en desmedro del otro. Dichos principios son El respeto de autonomía, las personas tienen derecho a decidir por ellos mismos. El principio de beneficencia Es buscar el bien del paciente El principio de no maleficencia No dañarlo, no exponerlo a riesgos innecesarios El principio de doble efecto Cuando las acciones que el médico realiza o indica pueden tener buen o mal efecto Se acepta que se realice si lo que se intenta es lograr el buen efecto Y el principio de justicia Que todas las personas tienen la misma oportunidad de recibir la atención médica necesaria La investigación biomédica en ocasiones ha usado y abusado de los pacientes, violando su dignidad Bastaría mencionar los abusos que se cometieron en la época nazi con la investigación en seres humanos O bien la investigación hecha en débiles mentales, niños o ancianos Uno de los casos más emblemáticos de la violación de la dignidad de los pacientes Es la investigación hecha con pacientes de raza negra con sífilis A los cuales no se les dio tratamiento A objeto de observar la evolución natural de la enfermedad Habiendo tratamiento para sanarlos En la actualidad La persona involucrada tendría que tener la capacidad legal de consentir Y debería tener los conocimientos y la comprensión suficiente acerca del objeto de estudio Para tomar una decisión O aceptar O rechazar